Y que para chavales, hoy en este nuevo breve video voy a demostrar que se puede tener más de un idioma en nuestro teclado Por ejemplo, podemos tener un teclado español, un teclado árabe, otro teclado del diccionario ruso, etc, etc Esto es algo muy sencillo, lo que pasa es que está un poco rebuscado y por eso mucha gente no lo encuentra Así que simplemente tenemos que dirigirnos a los ajustes de nuestro Android Y en ajuste vamos a buscar la sección de personal y en personal vamos a darle idioma y entrada de texto Aquí en idioma de entrada de texto no tenemos que cambiar el idioma de aquí porque cambiaríamos el idioma de nuestro Android Lo que tenemos que cambiar es el idioma del teclado, por ejemplo yo utilizo el teclado de Android Por lo cual me voy a venir aquí al teclado de Android y arriba aquí si dice idioma de entrada Por predeterminado nos va a decir utilizar el idioma del sistema Bueno, pues desmarcamos esa casilla y elegimos por ejemplo en mi caso el español que es el que yo utilizo También puedes utilizar español de Estados Unidos, no sé qué diferencia tiene la verdad Supongo que allí será distinto, simplemente dejemos en distinto Y yo qué sé, si estás aprendiendo alemán y quieres el corrector de alemán, pues le das a alemán y te corrigen palabras O simplemente porque no tienes el diccionario árabe, pues le das a árabe o si prefieres ruso, pues le das a ruso y así de siempre Ahora vendríamos a WhatsApp, queremos hablar con nuestra madre alemana, por ejemplo Que a mi madre la tengo guardada como quien es, no preguntéis por qué Y nada, voy a hablarle a mi madre Y por ejemplo, ahora lo que tenemos que hacer, aquí donde sale la bola del mundo, aquí cambiamos los teclados Y por ejemplo voy a hablarle en árabe Me he dicho que era nemana, pero es que me he equivocado, es que también sabe árabe Cuando lo recibo a mi madre, a saber qué reacción dirá, se va a quedar loca Porque mi madre acaba de tener WhatsApp hace una semana Acaba de iniciarse en el mundo de los móviles, así que bueno Pues nada, así es de simple, espero que os haya servido de ayuda Podéis dejarme un like por aquí, comentad si tenéis alguna duda Que siempre suelo responder en los comentarios Suscribirse para más veces así, podéis echarle algún ojo a algún vídeo de mi canal Yo lo dejo ahí, que soy activo y tal Yo lo dejo ahí Así que nada, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!